¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te amo, Marina Dupoanché. Y te amaré por sí. ¡Mentira! ¡Él no te ama! ¡Ahora es mío! ¡No! ¡Media! ¡Amor! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh no! ¡Media! Y te amaré por sí. ¡Uf! ¿Qué fue eso? ¡Era un precioso sueño! ¡Pero se volvió pesadilla! ¡Uf! ¡Qué bueno que solo fue eso! ¿Qué será? ¡Ah! ¡Es Adrian! ¡Hola, amor! ¡Buenos días! ¡Hola, princesa! ¡Buenos días! ¿Te desperté? ¡No! ¡Ya estaba despierta! ¡Mira, Marinette! Te llamaba para darte los buenos días y para decirte que te tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Y qué es, amor? ¡No! Tienes que venir a la escuela para decirte. Así que, ¡aquí nos vemos! ¡Pero espera, amor! ¡Dime! ¿Edrian? ¡Creo que voy a tener que esperar! ¡Buenos días, mi niña! ¿Cómo dormiste? ¡Hola, mamá! ¡Buenos días! ¡Pero ya no soy una niña! ¿Recuerdas? ¡Tú siempre serás mi niña! ¡Aún cuando sé que ya eres una mujer e incluso que tienes novio! ¡Sí! ¡Yo no soy una niña! ¡Yo... ¡¿Eh?! ¡Mamá! ¿Qué has dicho? ¡Descuida! No le voy a decir a papá. ¡Pero ya va siendo hora de que lo traigas a casa y no los presentes a tu papá y a mí! ¿No? ¿Qué? ¡No, mamá! ¡Yo no tengo novio! ¿Por qué dices eso? Porque te conozco y además te he escuchado. No era mi intención, pero antes de entrar te escuché hablar por teléfono. Es el chico de las fotos, ¿no? Es lindo y tiene cara de ser un buen chico. ¡Mamá! Ok, ok. Es verdad. Edrian y yo estamos saliendo. Y sí, voy a traerlo a casa pronto. Pero... ¡No le digas nada a papá, por favor! Ahora tengo que irme, que llego tarde a la escuela. Ok, mi amor. Aquí te dejo el desayuno. ¡Disfrútalo! ¡Besitos! ¡Gracias, mamá! ¡Te quiero! ¡Se ve delicioso! ¡Hola, princesa! ¡Hola, amor! Oye, me tienes impaciente con eso de la sorpresa. ¿Qué es? Espera, espera. Los abraza a su debido tiempo. Bueno, amigo. ¿Qué es eso tan urgente que querías decirnos? Bueno, ¿qué creen si nos vamos de vacaciones este fin de semana? Mi papá tiene una casa de descanso en las afueras de París y me la prestó durante el fin de semana. ¿Vacaciones? ¡Ay, sí! Realmente las necesito. Ay, ¿nosotros cuatro? Mmm, no sé. Es que mi blog... ¡Ay, vamos, Alia! ¡Anímate! No todo puede ser tu lady blog. Además, allá seguro hay señal, así que estarás al tanto. Bueno, creo que tienes razón. Ok, me apunto. Entonces, yo también voy. Un fin de semana completo cerca de Alia. No me lo puedo perder ni en sueños. ¡Ay! Esto va a ser más complicado de lo que pensaba. Ok, ya llegamos. Esta es la casa. ¿Qué les parece? ¡Guau, mi amor! Es preciosa y más grande de lo que imaginaba. Ya quiero verla por dentro. Esta es la cocina. Hmm. ¿Y quién va a cocinar? Porque a mí no se me da muy bien la cocina. Bueno, yo me las arreglo con los dulces, pero... Descuida. Pediremos comida por teléfono. Aquí cerca hay varios restaurantes, así que eso no es problema. Aunque seguro que tu comida, Alia, es exquisita. Ok, Nino. Bájale a la conquista, que acabamos de llegar. Por aquí tenemos el baño. Bueno, un poco chiquito, pero resolveremos. No, amor. Está lindo. No te preocupes. Y esta es la habitación. Aquí dormirán las chicas y nosotros, amigo, tendremos que conformarnos con el piso. Por mí no hay problema, hermano. Disculpen que la cama es estrecha, pero bueno... No te preocupes. Nos las arreglaremos. Sí, amor. No te preocupes. Oye, está preciosa la casa. Gracias por invitarnos. Bueno, ya está. Ahora solo falta ponerse cómodos y están en su casa. ¡Ay, qué rico es llenarse los pulmones de aire fresco! A veces es necesario alejarse de la ajetreada vida de la ciudad, ¿no? Sí, tienes razón. Me encanta venir aquí de vez en cuando, cada vez que me siento estresado. Y de ahora en adelante, me gustaría que tú me acompañaras. ¡Claro, amor! Me encantaría. ¿Sabes una cosa? Mi casa de ensueños está situada en un lugar como este, sin ruido ni tanta gente y, sobre todo, sin monstruos atacando la ciudad. ¡Te amo, Marina Duboischen! ¡Y te amaré por siempre! ¡Suscríbete! 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 Bueno, amiguitos, espero hayan disfrutado el vídeo. Si fue así, no olviden dejarme el super like y compártelo con quien más quieras. Ahora, quiero mandarle muchos millones de besos a... Camu MLB, a Pamela Quijano, a Miranda, Valentina, María Quiroz, a Mailin Andrea. Un abrazo fuerte para Carol Hernández y para Nabel Guadalupe. También para LadyBag, para Lina, Mariel, para Gabriela García, Joana García, OS89. Jairo and Friendship, un beso especial para ti. Otro besito para Aline Akagami, para Rodrigo La Rosa, Karen Emilce, Adriana Llanes. Otro para Sofía Miraculer. También le mando un abrazo fuerte a Canale Di Mice, a Leslie Robles, a Sofía Cuero, a Melanie Camila Sánchez, a Anita Gutiérrez, a Juan Daniel, a Michelle Sánchez. Un beso enorme para Angélica Sánchez, para Diego Prado, para Felicity For Now, para Adirelli Aquino, a Kiara Villafuerte. También le mando un gran abrazo. Otro besito para Deidri Luceja, otro para Gabriela Veloso, para Victoria Love. Le mando un gran abrazo también a Astrid del Pilar, a Yahaira del Pilar, también a Oriana Grena05, a Mariela Sánchez, a Karen Durán, a Sofía. Un beso para Toy Review, para Giselle Piñeiro, para Wendy Coronado, para Franz Blue, para Delfina González. Otro besito enorme para Priscila Mateo y para Mile Betanzos. Wow chicos, son muchos. Pero no importa, porque a mí me encanta mandarle besos a todos. Así que si quieres que te salude, ponmelo en los comentarios de este vídeo. Ponme tu nombre. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Qué saludo. ¡Gracias!